Una flor sin olores creció y los chicos llorando salieron Darwin descubrió la verdad, no hay amor en la ciudad Yo no sé por qué te vas, todavía estoy acá Yo no sé lo que pasó, tu llave no abrió mi puerta Y el dolor justifique su respuesta y dígale si la mató Amor, mi condena no es severa si no estás vos Me dijo que las flores no crecían a jueves Le dije tranquila, volarás y yo también No imagino una vida similar o parecida Y no puedo ni pensar en lo que nos pueda pasar Vos y yo, el mundo llora cuando no estás Te extraño, te extraño, te extraño tanto amor Justifique su respuesta y dígale si la mató Amor, mi condena no es severa si no estás vos Justifique su respuesta y dígale si la mató Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video